El Consejo Nacional de la Enfermería Mexicana tomó protesta a su Consejo Directivo Nacional para el periodo 2019-2025, para el que fue electa Carmina Javier Puc. La enfermera precisó que son al menos 85 miembros ya de la nueva organización, pero aspiran pronto a contar con más apoyo, pues son alrededor de 14 mil enfermeras en todo el estado que trabajan, tanto en el sistema público como en el ámbito privado, con ganas de participar en espacios que puedan ser representativos por el sector agrupado en esta propuesta que busca el respaldo de organizaciones y sindicatos para sumarse al proyecto. No se nos toma en cuenta porque realmente no habíamos querido dar este paso, hoy lo estamos dando. Hoy empezamos una nueva etapa de unidad porque no solamente es de un sector, estamos invitando y exhortando a todos nuestros compañeros del área de salud, lo que es IMSS, ISTE, NAVAL, a que se unifiquen esos criterios para que podamos trascender en todos los ámbitos. Queremos ya trascender en el área política, en las áreas sindicales, en los centros laborales. La presidenta de la organización, Carmina Javier, dijo que hay mucha inquietud por la participación política en el sector y de una manera promovería y buscará la representatividad a través de la afiliación de organizaciones que buscan hacer un cambio en el sentido de la política inclusiva. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!